Bueno, hasta ahora mismo no hay nada, no hay nada humano que lamentar, estuvimos respondiendo a la emergencia, un llamado el número uno, los cuales nos indicaron que en esta dirección había un F2, respondimos con dos unidades y pudimos interrumpir lo que se llama el incendio a tiempo, y hasta ahora no hay nada que lamentar. ¿Qué se quemó, qué tú pudo observar y qué pudo haber provocado el incendio? En la parte, en la segunda planta, unos muebles, una cama y una cuanta cosa. ¿Su nombre completo? Teniente coronel Carlos Baque, director operacional. De su lado, León al Comercial nos ofrece algunas palabras y agradece al público que se dio cita para ayudarle en esta situación. Bueno, lamentablemente, parece que fue un cortocircuito, un cortocircuito y gracias al pueblo de San Pedro de Mapuche y gracias al barrio. Que me avisaron con tiempo, y nosotros acabamos de venir en funeral, y de verdad quiero agradecer suministamente a cada uno de los municipios, a los moradores y al sector que se preocuparon para tratar de apagar los fuegos antes de llegar a Nueva York. Adiós, que le den, que le den fuerza, porque salimos ahorita de un infierro de un hermano de él, que es un mundo de pequeñito.